En el desarrollo de la sesión extraordinaria del Consejo General del Instituto Electoral de Coahuila, se dio a conocer el cumplimiento del plazo que se les dio al PRD y a la coalición Juntos Haremos Historia, para que cumplieran con lo relativo a la equidad de género y al registro de planillas para las elecciones municipales del próximo 1 de julio. El día 18, dentro de las 48 horas, contestó mediante oficios en los que de entrada señaló que en el caso de la postulación de Francisco I. Madero, que originalmente era encabezada por un hombre, cambiaba esta postulación para ser encabezada por una mujer. También, ese mismo día, se recibió otro oficio donde el Partido de la Revolución Democrática se deslindó de los registros que se efectuaron en los municipios de Allende, Nava, Nadadores y Ocampo. Derivado de esta respuesta que he mencionado, de las 27 postulaciones que originalmente tenía este partido, quedó en 23 postulaciones. De las 23 postulaciones por las que queda este partido, 12 corresponden a mujeres y 11 corresponden a hombres, pues que este partido estaría cumpliendo con la paridad horizontal. En lo que hace a la coalición Juntos Haremos Historia, el secretario técnico del IEC expresó. No obstante que no se le hizo un requerimiento para que contestara respecto a los municipios de Ocampo y Parras, toda vez que ahí hay una resolución del Tribunal Electoral Local, bueno, pues también contestó respecto de estos municipios. Derivado de esta respuesta, pues se procedió a hacer la reconfiguración, se ha circulado, podemos observar cómo quedan los géneros, cómo quedan los bloques. La coalición presenta 35 postulaciones, de las cuales 18 corresponden a mujeres y 17 corresponden a hombres. En ese sentido, bueno, pues se considera que esta coalición estaría cumpliendo con la paridad horizontal. Con imágenes de Marco Gamis, RCG Noticias, Carlos Castillo Borja.